Hola amigos, bienvenidos aquí al canal de Chan José hoy con un video de cómo cambiar los sensores en una Xterra 2005 y les vamos a mostrar un poco del proceso para que se den una idea y vamos a empezar Hola amigos, y aquí estamos cambiando los sensores del oxígeno de una Xterra aquí está uno acá está otro si están viendo sus sensores aquí está la transmisión y aquí está uno y este es el otro después del catalítico y tenemos que desconectar de aquí estos sensores de oxígeno se quitan con estas herramientas especiales que se mete entre el cable es un dado como cortado a la mitad y es un dado para poderlo agarrar cuando se calientan estos sensores se pegan mucho a las pipas o a los tubos que para quitarlo en cualquier llave tienen que usar estos dados que son como partidos a la mitad de metal muy duro y así el cable sale a un lado y aquí tienen donde ponen la herramienta para quitarlo entonces yo les recomiendo que usen este en vez de usar unas pinzas perras o de presión porque van a barrer la rostra si no lo pueden quitar con esto, esto es la primera alternativa de quitarlo con esta herramienta esta herramienta es de 22 milímetros para el Nissan Xterra 2005 de 6 cilindros y o pueden usar el de 7 octavos el de 7 octavos queda de hecho más más firme y es de 5 puntas de 6 puntas que diga de 6 puntas porque estos sensores no puedes usar de 12 puntas porque si es de 12 puntas se va a barrer entonces este dado tiene una cortada que está hasta acá donde el cable puede salir y aquí estaría la llave entonces hay varias herramientas hay que usar la correcta entonces son los dados de cómo cambiar esos oxígenos para cambiar los sensores de oxígeno amigos para llegar a los sensores de oxígeno de una 2005 Xterra Nissan Xterra vamos a tener que quitarlos de aquí de atrás y ahora eso está fácil aquí está uno aquí está la transmisión y aquí está el otro sensor ahí llegó a mano ahora lo apretamos agarramos nuestra pieza especial lo ponemos empezamos a apretar y ahora lo ponemos en el espacio donde iba este sensor para sacarlo cuando está aquí en la transmisión hay que apretarle ahí en medio para que deslice hacia atrás y luego para ponerlo lo deslizamos ahí que haga clic ahorita no se sale y lo agarramos en nuestro conector y lo conectamos y ahí quedó firme ahí tenemos nuestro sensor de oxígeno conectado pero asegúrense de apretarlo primero antes de conectarlo para que el alambre de vuelta acá en el del lado del pasajero lo mismo ya lo 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 es que apretarlo y luego lo traemos acá y lo conectamos aquí lo ponemos aquí en su conector aquí donde va ponemos el dado ponemos nuestra llave y empezamos a dar y aquí apretarlo bien ahí está y aquí lo apretamos ponemos el sensor el sensor de oxígeno lo guiamos ahí así y que le haga ahí está ahora lo conectamos ahí está asegúrese de empujarlo empujar bien el conector y que quede para que no cuelgue ya está puesto apretado aquí tenemos el sensor de oxígeno del lado del conductor conector aquí que está pegado a la transmisión acá tenemos el conector pegado a la transmisión que va al sensor de oxígeno yo antes de desconectar asegurarme de que dé vuelta el sensor de oxígeno que afloje hay que aflojarlo primero los dos nomás que aflojen ya que aflojan se aseguran de que ya podemos abrirlos de la caja y cambiarlos al quitarlo hay que antes para poderle dar vuelta hay que desconectarlos primero y luego ya lo sacamos completamente para porque si no pueden sacarlo para que desconectarlo y quebrar el enchufe ok eso lo traía prendido cuando trajo el troque ok eso lo tienen que meter a la computadora y resetearlo con un OBD2 Reader para que le quite ese código y después de eso tienen que correrlo un rato para que el carro agarre un poco de memoria para que pase el smoke porque si lo resetea luego lo lleva el smoke no le van a pasar el carro ok amigos ahora ya que cambiamos los sensores de oxígeno ahora tenemos que quitarle la lucecita del tablero y para eso vamos a usar una de estas máquinas una computadora un lector de sensores o de computadora y esto es hecho por Actron y vamos a vamos a resetear esa computadora aquí abajo tenemos que conectar nuestra computadora si alcanzan a ver este conector blanco aquí se conecta agarramos nuestra computadora es un poco oscuro aquí pero y solo tiene un lado no puede ya que lo conectan su computadora automáticamente va a prender porque tiene poder aunque esté apagado el carro aunque yo no tenga las llaves conectadas en el tablero tiene poder porque eso es para empezar el proceso entonces empezamos el proceso entonces nos vamos a diagnóstico de vehículo enter doméstico asiático está trabajando buscando tenemos un 2005 Nissan Exterra y este es un pick up es una troca entonces nos vamos a Nissan Exterra aquí está Exterra 4.0 y luego dice que apagamos la llave duremos 10 segundos y luego la prendamos entonces lo que he hecho que he puesto la la computadora y ahora nomás sabremos a donde prende prende el tablero donde prende el tablero y ahora le aplicamos a enter está comunicándose con el vehículo o con la computadora nos va a dar esta computadora ya se usala y nos va a dar un que no todo fue no pudo ser todo procesado entonces después de eso lo tengo que volver a apretar como que a leer de nuevo me está diciendo que que fue completo entonces le aprieto enter para que me de otra lectura y aquí me está dando lo que está saliendo yo no ocupo eso entonces yo voy a ir a leer códigos entonces aquí me está dando los códigos que el carro no que no está actuando entonces aquí dice que el catalítico bank 2 bank 2 bank 1 bank 1 bank 2 entonces me está dando todos estos códigos el P0420 P030 P020 y P030 entonces me están dando dos códigos dos veces entonces ahora lo vamos a resetear vamos back borrar código le apretamos a borrar está seguro que quieres borrar los resultados sí y enter entonces está le apretamos enter está comunicándose con el carro y ahora la luz de service engine se va a apagar bueno no se apagó pero aquí nos está diciendo que command send enter ahora desconectamos nuestra computadora o apagamos más bien el switch desconectamos nuestro lector de computadora ya está desconectado aquí está el conector ahora vamos a prender el tablero ahí tenemos service engine on y ahora ya no tenemos la luz de service engine soon pero hay que caminar caminar este este automóvil para ver si esa luz vuelve a prender porque si esa luz vuelve a prender hay que saber qué más está fallando ahorita cambiamos los cuatro sensores de oxígeno reseteamos volvimos a refrescar la computadora si eso vuelve a prender es que tenemos otro problema si eso no prende es que resolvimos el problema el problema supuestamente eran cuatro sensores de oxígeno que ya reemplazamos volvimos a refrescar la computadora con este aparato y ahora nomás esperar a ver si vuelve a prender o no pueda que prenda temprano o necesite mucho tiempo para prender pero hay que manejarla antes de llevarla a hacer el examen que le llaman acá de California de smog fue el proceso de cómo cambiar los sensores de oxígeno está medio complicado mostrarles unos pero les mostré los dos de atrás los dos difíciles son los de atrás porque hay veces que se aprietan más entonces hay que tener cuidado al quererlos hay que poner la herramienta correcta si no van a barrer la tuerca y es muy difícil quitar esos sensores si se llega a barrer entonces pues esto fue cómo cambiarlos y resetear la computadora y ahora no vas a tomar el examen de California para el examen y ahora no vas a tomar